Bueno, así que voy a tener que ir a la tienda del chino a comprar unos tortrix ¿Qué pasa si todo se toma su origen? ¿Qué pasa si todo se toma su origen? Yo solo quiero comprar mis tortrix A mi mamá le voy a decir Una mi galleta y una mi soda Blankella, chenito, te atleta, te atleta, te atleta, te atleta, te atleta ¿Qué pasa si todo se toma su origen?